Hoy estamos en el GISDEI de la Universidad Politécnico Gran Colombiano para dar una charla acerca de cómo funcionarían y en qué podrían aplicar los sistemas de información geográfica para el manejo, la administración o la gestión del medio ambiente. Trataremos el tema de Conociendo el Río Bogotá, tenemos expositores de la Corporación Autónoma Regional y tenemos también de nuestra empresa ESRI que va a tocar el tema del uso de sistemas de información geográfica especialmente para el monitoreo ambiental.